¡Gracias por ver el video! 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 en mis adoradores, amores, amores, justa redentor, y a Cristo Cristo, que los sirve, en el silbanteo, por la gloria a ti, rey de la gloria, amor, siempre a ti, Dios del amor. Amigo Jesús, cielo sin tierra, bendecir al Señor, honor y gloria a ti, rey de la gloria, Amamos por tu Señor que hay en ti Amamos por tu Señor Queremos ser agradecidos y rezamos Diciendo a cada expresión de agradecimiento Gracias Señor Porque te das a conocer a través de tu palabra En el Evangelio por San Jerónimo Gracias Señor Porque nos das tu gracia y tu fuerza en los sacramentos Con San Jerónimo, gracias Señor Porque podemos ayudarte en cada hermano necesitado En quien te haces presente con San Jerónimo Gracias Señor Porque nos regalas estos días especiales De la novena de que está patronal Con San Jerónimo, gracias Señor Porque nos das la oportunidad de conocerte más y mejor Cada día a través de tu palabra Con San Jerónimo Gracias Señor Porque nos das la fuerza necesaria Para que podamos vencer las dificultades Que se nos presentan cada día Con San Jerónimo, gracias Señor Porque nos diste como patrón y protector A San Jerónimo, gracias Señor Llegamos a esta segunda esquina Nuestra intención será Que a ejemplo de San Jerónimo Seamos agradecidos Para con el Padre Dios Que actúa con cada uno de nosotros Como lo hizo con el hijo pródigo Nos desea Sale a nuestro encuentro Viene misericordia infinita Sienten Hacia cada uno de sus hijos Principalmente Aquellos que se alejan de él Hacia cada uno de sus hijos ¡Gracias! Con mucha confianza encomendamos a las más sufrientes de nuestra comunidad diciendo que lo pedimos Señor, por los enfermos, principalmente aquellos que no pueden participar de este acto, de esta procesión a causa de sus dolencias. Por San Jerónimo, por los ancianos, para que siempre tengan el lugar que les corresponde en sus familias. Por San Jerónimo, por los pesimistas, angustiados, solos y desamparados, para que encuentren ayuda y consuelo en sus vecinos, familiares y amigos. Por San Jerónimo, por las aflicciones, dolores y necesidades de los presentes, para que por intercesión de San Jerónimo reciban del Padre Bueno del Cielo las gracias que necesitan. Por San Jerónimo, por los que han venido peregrinando, sintiendo el agobio y el cansancio, pero que han podido dejar a la vera del camino todo lo que les molesta y hace sufrir. Por San Jerónimo, por San Jerónimo, en esta tercera esquina. En la abundancia, encuentro esta la fuente de la verdadera vida. Por Jesucristo nuestro Señor Amén Padre nuestro que está en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Amén Amén Seguimos caminando Ya en la puerta de nuestra iglesia Depositamos la intención De todas las necesidades del pueblo Para que por sobre toda diferencia Sepamos construir una comunidad de hermanos Y pidamos también que sea siempre nuestro patrono Quien nos lleve a pasar esa puerta que a veces es difícil De la mediocridad De la falta de interés De no importarnos nuestra fe Y que sepamos con él Traspasar hoy esta puerta Simbolizada por la puerta de nuestro templo Y comprometernos a una vida Más de acuerdo al Evangelio Vivir a cada domingo En nuestra capilla También nos llevan Snero Y nos llevan con él Hoy día Más de acuerdo Sonido Oh Dios, Tú que concediste a San Jerónimo un amor tierno y vivo por la Sagrada de Jesucristo, haz que tu suelo semente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de la verdadera vida. Por Jesucristo nuestro Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu humildad en la tierra como en el cielo. Ya no sabes que es un mal de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y diríganos de mal. Dios te salve María, llena eres de gracia de los señales contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el rito de tu este Jesús. San María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Jerónimo, juega por nosotros. Antes de entonar el himno nacional, que lo hacemos siempre como oración, pidiendo por todas las intenciones de nuestra patria y de nuestro pueblo, el presidente comunal deja a los pies de San Jerónimo la ofrenda floral que significa todo, la ofrenda de lo que se hizo y de lo que se proyecta. La manera de oración, con todo fervor, entonamos las estrujas de nuestro himno nacional argentino. Gracias. 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 En este año 2000, tenemos dos cosas importantes más antes de terminar nuestra fiesta patronal. Invitar al Padre Luis, cura párroco y al presidente de la comuna que van a descubrir una placa donde dejamos plasmado este momento, La 175, fiesta patronal en el año 2000. Señor, bendice esta placa que acaba de descubrirse y cuyo texto nos va a recordar permanentemente que seamos fieles a la fe y a las tradiciones. La fe y la tradición de un hermoso, de esta esposa que no se puede hablar, ni se puede decir, hay que vivir. Yo la estoy viviendo con muy profunda emoción. Por eso, que la bendición de Dios Todopoderosa, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Bendito sea Dios. Seguidamente, al pie de la placa hay una fosa donde todas las instituciones del pueblo han dejado pasmados su hacer, su quehacer, sus comisiones para que, a pedido de mucho, dentro de 25 años, en el 2025 sea abierto este lugar. Mientras el Padre Gabriel y Monseñor quieren dejar puestos los rótulos, van a ir explicando. Acta de la memoria. San Jerónimo del Sauce, el día de nuestro santo patrono San Jerónimo, 30 de septiembre del año jubilar 2000, nos congregamos una vez más para celebrar su festividad, pero en esta ocasión especial, con la intención de depositar al pie del templo consagrado a él pequeñas muestras de nuestra vida, con la finalidad de que en algún día lejano otros habitantes recuerden a aquellos que pisamos con anterioridad esta amada tierra. Esperamos que en ese día ustedes lean y vean estas cosas y que las mismas les sirvan para reconocerse y reconocer de dónde provienen. Por eso les dejamos muestras del grano que un día nos alimentó, monedas obtenidas como fruto de nuestro trabajo y documentos que testimonian quiénes fuimos y qué hacíamos. Deseamos que en el día que lean esto nos vean como personas que un día caminamos estas calles y reímos y lloramos como tal vez lo harán ustedes y no nos vean tan solo como una simple página en un libro de historia. Por eso, estas pequeñas cosas que les dejamos pretenden ser el tallo que une la raíz con las ramas y permite que cada primavera renazca la vida. Esto es todo, hermanos. Los que abajo firman representación de cada habitante de este pueblo los abrazan a través del tiempo, hasta siempre. Como siempre, el Padre Gabriel nos va a despedir con los vivas y mientras esos vivas suban al cielo también van a subir los globos de los niños, de los grupos, de las distintas pequeñas comunidades del pueblo con sus colores, del rosario misionero. Todo va a ser unido hacia el cielo con estos vivas que vamos a pronunciar. En el año pasado, en esta misma hora, en esta procesión, rezaron mucho por mí, por la recuperación de mi salud y alguien tuvo presente, que está ausente, también presente hoy, José, que eres santo por mi recuperación y Dios y San Jerónimo nos ha escuchado. Muchísimas gracias. Me siento realmente en muy buena salud para servir a Dios y a ustedes. ¡Viva Dios! ¡Viva! ¡Viva San Jerónimo! ¡Viva San Jerónimo! ¡Viva San Jerónimo! ¡Viva nuestros amistos! ¡Viva el Padre Luis! ¡Viva la vigente de Guadalupe! ¡Viva los que vivan de la iglesia del pueblo del Pauque! ¡Viva San Jerónimo! ¡Viva San Jerónimo! ¡Viva San Jerónimo! Los pañuelos, nuestros sacos, nuestras canteras, nuestros globos que suban al cielo, nuestro aplauso, ahí van nuestros colores. el Rosario Misionero para Zona del Pueblo con su dolor y su patrono. ¡Viva San Jerónimo! ¡Viva San Jerónimo! Vamos a entrar la imagen de nuestro santo patrono y en brevísimos momentos más cada uno va a poder atributar su homenaje personal ante la imagen de que se representa nuestro santo patrón y protector. Mientras va entrando nuestras campanas, nuestro aplauso, nuestros pañuelos. Pero no nos olvidemos que cada domingo está elonio esperando a sus devotos, a sus fieles. Porque quiere que cada domingo escuchen la palabra del Evangelio, esa palabra que se abre cada domingo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.